Música Viernes de la 32 semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo del 26 al 37 En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos lo que sucedió en el tiempo de Noé También sucederá en el tiempo del hijo del hombre Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían Pero el día en que Lot salió de Sodoma Llovió fuego y azubre del cielo y los hizo perecer a todos Por lo mismo sucederá el día en que el hijo del hombre se manifieste Aquel día el que esté en la azotea y tenga las cosas en la casa Que no baje a recogerlas El que esté en el campo que no mire hacia atrás Acuérdense de la mujer de Lot Quien intente conservar su vida la perderá Y quien la pierda la conservará Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho Uno será tomado y el otro abandonado Habrá dos mujeres moliendo juntas Una será tomada y la otra abandonada Entonces los discípulos le dijeron ¿Dónde sucederá eso Señor? Y él les respondió Donde hay un cadáver se juntan los buitres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los fariseos todavía no aceptan que en Jesús ya está inaugurado el tiempo del reino de Dios Ellos mantienen la expectativa de un Mesías glorioso Investido con todo poder Jesús no sólo declara que el reino ya está actuando Sino también que el hijo del hombre es quien ha inaugurado ya este advenimiento del reino La plenitud de este advenimiento sin embargo no se dará antes de que el hijo del hombre Padezca la persecución y el rechazo a manos de los enemigos del proyecto de Dios Cuando el Señor venga tendrá lugar el juicio Por esa razón los discípulos deben estar atentos Para que no les suceda como los contemporáneos de Noé y de Lot Que por vivir despreocupados no advirtieron la inminencia del diluvio ni el castigo impuesto a Sodoma Por eso a excepción de Noé y su familia y Lodo y sus hijas Todos los demás murieron Pero la venida de Jesucristo no será como el diluvio o la destrucción de Sodoma Que hizo morir a todos Cuando él venga se realizará un verdadero juicio Aun cuando estén dos juntos compartiendo la misma casa o la misma actividad Uno se salvará y el otro se perderá Porque cada uno tendrá que responder por sus propios actos Lo que Jesús dice al final de la historia con la llegada del reino universal Podemos aplicarlo al final de cada uno de nosotros Al momento de nuestra muerte y también a esas gracias y momentos de salvación Que se nos sucede en nuestra vida de cada día Otras veces puso Jesús el ejemplo de ladrón que no avisa cuando entrará en la casa O el del dueño que puede llegar a cualquier hora de la noche Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano El novio que cuando va a iniciar su boda Llama a las muchachas que tengan preparado su lámpara Estas lecturas son un aviso para que siempre estemos preparados y vigilantes Mirando con seriedad hacia el futuro, que es cosa de sabios Porque la vida es precaria y todos nosotros muy cauducos Vale la pena asegurarnos los bienes definitivos Y no quedarnos encandilados por los que solo valen aquí abajo Sería una lástima que en el examen final Tuviéramos que lamentarnos de que hemos perdido el tiempo Al comprobar que los criterios de Cristo son diferentes a los de este mundo El que pretenda guardar su vida la perderá, dice Jesús Y el que la pierda la recobrará Jesús nos dice que nadie, ni siquiera el mismo en su humanidad A que ha querido revelar cuándo será su segunda venida Imaginemos por un momento qué pasaría si efectivamente Supiéramos cuándo Mucha gente viviría una vida de libertinaje Y solo se prepararía en la víspera O al contrario, viviría en un continuo pánico De esta manera el Señor nos invita a vivir siempre preparados Quien ama a Jesús vive siempre preparado Pues para él la vida es Cristo y la muerte una ganancia La serida de la vida va unida a una gozosa confianza Porque ese Jesús al que recibimos con fe en la Acuaristía Es el que será nuestro juez como hijo del hombre Y él nos ha asegurado El que coma mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones